Un poquito de saña. El chino Leonis habló de Pampita y contó lo que todos querían saber. El conductor del Hotel de los Famosos confesó lo que muchos suponían de la modelo. Este año, el chino Leonis y Pampita encararon un audaz proyecto en la pantalla del 13, ya que se pusieron al frente del Hotel de los Famosos, un reality que generó un gran revuelo en la televisión argentina. Recordemos que una de las grandes polémicas que salieron a la luz, fue la falta de compromiso que habría por parte de la esposa de Roberto García Moritán, con respecto al certamen de las celebridades. Uno de los primeros en advertir que la compañera del chino Leonis no estaría mucho tiempo en las instalaciones del hotel, el cual está ubicado en Cañuelas, fue Ángel de Brito. Hace unas horas, quien habló seriamente sobre este tema, fue el conductor del reality. En diálogo con Catalina Blugi para su ciclo radial Agarrate Catalina, el cual se emite por la 1110, la figura del canal de Adrián Suárez reveló que todo lo que se dice sobre la poca responsabilidad que tiene Pampita con el reality es mentira. En este sentido, el presentador manifestó, Caro se ha quedado a dormir varias veces en el hotel. Ella, incluso, los días en los que se compite en la H, se queda siempre a dormir. O sea que, en definitiva, se quedó más ella a dormir que yo. Además, el chino Leonis añadió, sé que se dice que ella aparece menos en el programa, pero somos una dupla y nos vamos alternando y acompañando. Cerrar comillas punto a sí mismo, el chino Leonis sumó. Por eso, hay momentos en los que indefectiblemente ella está y otros en los que estoy yo. En el cara a cara, en el todos contra todos. Pero Caro siempre está ahí, con Ana, con su equipo. Cuando empezó el programa, Ana tenía ocho meses y hoy está casi por cumplir un año. Cuando dicen que Caro no está o que no le está poniendo el cuerpo, realmente me río. Al hablar de cómo tratan este tema, los medios de comunicación, el animador lanzó. Es un poquito de saña, porque Caro es tan perfecta que siempre algo tienen que decir. Punto el chino, palpitó el final del Hotel de los Famosos. Punto hace unos días, el chino Leonis habló con Lam, el ciclo que conduce Ángel de Brito en la pantalla de América Televisión, en donde se refirió a las instancias finales del reality del 13. En este contexto, el conductor indicó. Se pone lindo, estamos entrando en zona caliente. Ya empezó la última semana, estamos entrando como a la unificación, no hay huéspedes ni staff, sino que todos tienen que trabajar. Y también, todos los que están en el hotel hicieron su mérito para estar ahí. Al mismo tiempo, el animador completó. Yo estoy muy, pero muy contento y con mucha expectativa de que la gente pueda ver lo que pasó.